Ahora, por favor, veamos por favor la cobertura de toda la fiesta. A mi espalda la finca donde el gobernador Urtubey e Isabel Macedo se van a casar en minuto nada más. Toda la cobertura de esta gran fiesta por intrusos. ¿Estás prendido por el casamiento o cómo no vivieron? Bien, ¿qué nos hicieron en Navarra? Sí, porque ahí tenés que pasar varios controles, pero vos tenés que bajar el vidrio que te vean que sos vos. Claro, el pasaporte. Estás invitado, ¿no? Sí, sí, te imaginas. ¿Algo para decir de lo que pasó con Griselda y Suar? No, no, nada para decir. Es una situación muy delicada y no me voy a estar opinando de las relaciones. ¿Sorprendido, no, por todo lo que pasó con ellos? No, no, seguramente tendrán sus razones y se dijo que fue en buenos términos, así que lo mejor para ellos dos.